Música Música Y pienso en mí, mi forma de amor Y pienso en mí, sin la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Música 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 Música